Es un gusto compartir con todos ustedes este momento en el que hacemos justicia a 366 trabajadores de contrato y suplentes. Todos ustedes del sector salud del estado de Tlaxcala, quienes después de 12 años de enfrentar condiciones de precariedad laboral, hoy reciben la homologación de sus salarios. Para mí es grato poder otorgar este reconocimiento a todas y a todos los enfermeros que han participado arduamente durante esta pandemia, siempre contando con ustedes para proteger a la población. Contribuimos a transformar las condiciones laborales para 366 trabajadores de contrato y suplencia con recursos del gobierno del estado. También retribuiremos el esfuerzo y dedicación de 57 enfermeros y enfermeras de Tlaxcala que realizan una extraordinaria labor en la promoción de la salud y prevención de enfermedades en las comunidades más vulnerables de la entidad. A nombre propio de mis compañeros le manifestamos nuestra gratitud, gobernadora de Tlaxcala, licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Gracias por dignificar nuestro trabajo al aumentar el pago de nuestra jornada y pasar de 148 pesos a 207. Sin duda, este esfuerzo es un esfuerzo en conjunto, un trabajo en equipo, desde la Secretaría de Finanzas, desde el gobierno del estado. Todos y cada uno de ellos participan en esta lucha. Tanto el sector DIF, como el sector Issste, como el IMSS, todos trabajando en equipo por dar una salud a todos los tlaxcaltecas. Y hoy les hacemos entrega de un justo reconocimiento y un estímulo económico por esta ocasión, con un incentivo a través de un monedero electrónico por 13.700 pesos. Hacemos entrega de siete vehículos para fortalecer este trabajo tan importante que realizan los trabajadores del sector comprometidos con la transformación de Tlaxcala. sigamos juntos, haciendo una nueva historia por Tlaxcala. Muchas felicidades a todos.